La verdad que hace un buen tiempo atrás no les tenía ninguna reseña o review de algún dispositivo Pero obviamente hay que saber que cuando eres un canal pequeño pues no es tan fácil hacer reseñas de dispositivos Ya que eso cuesta dinero Pero bueno el tiempo de espera se acabó así que empecemos con este video Tengo que contarles la historia de por qué quería cambiar de obviamente audífonos Hay casos que necesitaba unos nuevos audífonos ya que los anteriores eran bastante grandes y pesados Así que eso conllevaba que cuando estaba mucho tiempo aquí editando o haciendo cualquier otra cosa Pues tuviera bastantes dolores de cabeza Si no sabes obviamente de qué audífonos estoy hablando en la descripción te dejaré el video Que le hice hace bastante tiempo ya O seguramente por alguna parte de la pantalla te estará saliendo los audífonos Así que realmente mi misión era encontrar unos audífonos que sean pequeños y ligeros Que sonaran relativamente bien Realmente no soy un experto en audio así que pues simplemente que sonaran bien Pero bueno lo más importante era el tamaño Que no sean unos audífonos excesivamente grandes Así que me tuve con los Sony ZX110AP Me he dado cuenta que Sony tiene un problema gigante al momento de poner nombre a sus dispositivos Ya sea con celulares, audífonos, televisores, con todo Pero bueno el caso es que estos audífonos ya los había conocido yo Por un par de reseñas que había visto en Amazon Y obviamente me había fijado que tenía muy buenas calificaciones Como pueden ver tiene 4,5 de calificación Así que bueno los compré Y lo primero que me fijé al momento de sacarlos del empaque es que son muy ligeros Tengo idea de cuánto pesen Pero si los comparamos con mis otros audífonos Créeme que son mucho más pequeños Miren para empezar a hablar con propiedad Ahora al ser bastante pequeños También te da la sensación de que con cualquier movimiento que tú hagas se van a romper Porque pues si los vemos no sé si escuchen esto Suenan muy a plástico Con este tiempo que los he estado usando no he tenido ningún inconveniente realmente Si se escuchan que son plasticosos Eso suena un poco raro Pero bueno no he tenido ningún inconveniente con los audífonos Seguramente con el futuro si haces movimientos bruscos con los audífonos Seguramente se rompan Pero bueno una persona que le dé el uso correcto Creo que no tendría ningún inconveniente Si nos enfocamos un poco más de lo que trae el dispositivo La diadema es completamente de plástico Obviamente esto puede ser también ajustado al tamaño que tú desees Las almohadillas no sé de qué material sean la verdad Pero es como de esos materiales que sabes que con el tiempo se van a ir pelando Pero bueno como les digo por lo pronto por lo que llevo usándolo todo está muy bien Seguramente si se me rompen o se me estropean Haré otro video diciéndole que no lo compren Este modelo específicamente cuenta con un micrófono Y algo que me gusta mucho es que las almohadillas las puedes girar y acomodar Para que podamos tener un transporte más cómodo Esto nos da muchísimo juego ya que obviamente si reduces el tamaño Los puedes transportar con mayor comunidad El cable mide 1.20 metros y cuenta con el jack de 3.5 Lo cual es muy importante ya que lo puedes usar tanto en laptops Computadores de escritorio y también en tu celular Que eso está muy cool Ahora esto es muy importante que sepas que yo te quiero hablar desde mi punto de vista Desde mi experiencia que he tenido con el dispositivo Y no va a ser nada profesional Una vez que te pones los audífonos son tan ligeros Que realmente se te olvida que los tienes puestos Y eso era algo excelente que estaba buscando para mí La verdad tenía muchos problemas con mis anteriores audífonos Como les dije tenía dolores de cabeza Lo que sí tengo que decir es que las almohadillas son realmente pequeñas Para mi gusto está muy bien la verdad todo está genial Pero me ponía a pensar de que tal vez otras personas tengan las orejas un poco más grandes Lo cual le puede llegar a incomodar a esas personas Ya que estos audífonos obviamente van sobre la oreja El apartado auditivo de cómo se escucha les voy a hablar muy poco la verdad Porque lo único que puedo hacer es compartirles lo que yo he sentido Lo que yo he escuchado y el feedback que a mí me ha dado Entonces si les voy a ser honesto y para dejársela simple Los audífonos se escuchan bastante bien Los bajos bastante fuertes Y también se escuchan las texturas de los sonidos No sé si me hago entender Siento que en comparación a mis otros audífonos Estos me han brindado un sonido un poco más real Así que para resumir el sonido se escucha bastante bien Creo que te dan bastante más de lo que tú estás pagando Estos audífonos son bastante baratos Tenemos que tener en cuenta eso Nada más o nos encontramos en 18 dólares En mi país estuvieron más caros Pero pues bueno Esos son otras historias Pero si tú quieres unos audífonos que sean pequeños Cómodos y ligeros Usarlos en otros dispositivos Y también transportarlos de una manera súper fácil Creo que este es un ganar-ganar Pero creo que si tal vez tú eres alguien Que tiene un poco más de experiencia con todo esto de sonido Creo que estos audífonos van a quedar bastante básicos para ti Estos audífonos obviamente no van destinados a alguien Que es como un productor musical O alguien así parecido Estos audífonos van destinados para alguien Que no quiere tener audífonos gigantes Pero al igual no quiere sacrificar calidad Así que como les dije Si quieres unos audífonos pequeños Pero que suenen bastante bien Creo que este es tu compra En la descripción te dejaré el link a Amazon Ya que pues obviamente ahí está el link Cuesta 18 dólares Los puedes chequear también por ahí En los comentarios me gustaría que me dijeras Si es que tienes ya estos audífonos O por qué te gustaría tener estos audífonos Al igual que mis redes sociales Donde puedes seguirme En todo lado me encuentras como André Sebastián Por si quieres estar ahí en contacto conmigo Recuerda que si el video te gustó Puedes dejar una manita arriba Suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas ningún contenido Que hacemos por acá Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video o stream Bye bye